Bueno, entonces vamos a empezar con el programa de hoy No sé si ustedes han escuchado una canción que se llama Jacuzzi Jacuzzi, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir escuchándolo un poco de fondo Son dos chicas, dos chicas muy bonitas Se llaman Anita y Gracie Que ellas se mojan juntas en el video de Jacuzzi Ah, mirá Sí, sí, sí Son dos chicas que... Anita es brasilera Se llama Larisa Machado de Macedo Y es conocida en el medio artístico como Anita Y nació el 30 de marzo del año 1993 ¿93? Sí, sí Canta pop, dance, funk, melody, R&B y electropop Sí, tiene 25 años Exactamente, bien jovencita Comenzó su carrera artística a los 8 años Cantaba en el coro de la iglesia de Santa Lucía En Río de Janeiro Y por impulso de sus abuelos maternos Empezó a cantar Y a los 11 años Anita recibió un subsidio Y decidió hacer un curso de inglés Mira qué bien Cuando cumplió de 17 años Que ya había logrado terminar todos sus cursos Continuó su carrera artística Y gana el trofeo de revelación de la música Premio importante en Brasil El nombre artístico de Anita Los inspiró en un personaje de Anita Que es una novela que la hizo TV Globo En Brasil De cual ella con la ayuda de un productor musical Decidió poner más de una tela el nombre O sea, le cambiaron el nombre Claro Sacó en el 2017 Downtown con J Balvin J Balvin se debería ser Y se convirtió en un éxito tremendo En el 2018 este año se unió de nuevo con Balvin Y sacó Machica Que ha sido un verdadero hit Y esta brasileña se ha convertido En una de las artistas latinas del momento También sacó Downtown hace poquito Y ahora lanza el jacuzzi con Gracie Gracie es Celiana Rendón Ceballos Gracie es Celiana Rendón Ceballos Nació en Cali, Colombia El 30 de octubre de 1992 Es chica Rivo Una chica muy deportiva Que le gusta hacer ejercicio Y Rivo la contrató para ser figura de su marca Empezó a hacer comerciales Y dos años después De empezar a hacer los comerciales Debutó como actriz en la telenovela Cuando salga el sol Mirá Y de ahí adelante La carrera se disparó Estuvo en varias novelas de RCN El canal de Colombia No sé cómo está Caracol, RCN Que acá hemos visto varias novelas Una de las que pasaron acá Fue La Ronca de Oro Que la pasó en el 4 No sé si se acuerdan De La Ronca de Oro No, esa no me acuerdo Era una cantante Elenita Vargas Yo la miraba O sea, no conocía a Elenita Vargas Hasta que vi la novela En La Pola Otra de las novelas Esa no las conozco Primera Dama Correa Inocente Entonces de a poco Los colombianos Cada vez la miraban En todos lados Esta colombiana La miraban por todos lados Por todos lados Y hizo una serie Que se llama Vampiro Que es más de para adolescentes No sé si hagan sentido hablar No Una serie de RCN también Qué bien, sí Bueno Los libretos eran de Marcela Chiterio La misma libretista De Patito Feo ¿Se acuerdan de Patito Feo Argentina? Sí Bueno, entonces Es la misma que hizo Los libretos Hizo Vampiro Entonces ahí Ella encarnaba Una joven Que es convertida En vampiro Ah, mirá Y debe guardar Ese secreto Mientras trata De llevar una vida normal Como cualquier otra adolescente Claro Tiene más de 3 millones De seguidores en Instagram Y los medios de comunicación Retuitan Retuitean Sus cosas Y vuelven a Publicar Todas las cosas Que pone en Instagram A su pequeña edad Participó ya En 11 series Y novelas Son chicas muy bonitas Está de novia Con otro cantante Que se llama May Bahía Donde hizo un video También En una canción También con él Y Tiene más de 96 millones De reproducciones Ese video con él En YouTube Entonces ahora Están con esa canción Y bueno Escuché esta canción De Jacuzzi Que en una de esas La canción habla Más o menos De que estaban Las dos chicas Habían salido Y no pensaban Lo que iba a ocurrir ¿No? Parecía que no iba a pasar nada Que no iba a salir nada bueno Bueno Llegó el otro sentido Llegó el Rami Atentos Bienvenido Rami Bienvenido Rami Parecía que no iba a pasar nada Esa noche Y de repente Miren lo que pasó Dice Y dale a entender Como que hubo Como dicen los españoles Hubo un ligue Hubo un ligue Pero en realidad Están las dos ahí Están las dos Juntas Como No llegando a ser Al boliviano Pero uno puede pensar Que puede ser algo así Sí Onda como los tatú Exactamente Exactamente Entonces cuando escuché esto Del jacuzzi Me empecé a pensar en historias Del jacuzzi Y qué es el jacuzzi Quién lo inventó Me dio la curiosidad por saber De dónde proviene Entonces en este tiempo Que nos queda en el bloque Vamos a hablar un poquito de eso De dónde nació el jacuzzi Yo no sé si ustedes saben Quién inventó el jacuzzi De dónde salió Y qué beneficios tiene para la salud ¿Tienen ni idea? No, yo me imagino Es una palabra italiana Pero no No sabía que tenía beneficios En realidad Sí, sí, sí Cuatro, lo había Creía que era algo totalmente Así como para estar En un light Tranquilo Este Pero Tiene algún beneficio Porque en realidad Lo que pasa Que el jacuzzi El jacuzzi Es como agua caliente Lo que pasa Que tiene un sistema Que es una hélice Con chorro Que masajera El inventor En esta bañera de burbujas Fue el mecánico Cándido jacuzzi Como tú dijiste Italiano Es el Benjamín O sea el más pequeño De una familia italiana Que se instaló en California En Berkeley A principios del siglo XX Tiene seis hermanos Fundaron los jacuzzi brothers Nada menos Una murga Pero la empresa Empezó No empezó Con jacuzzi Empezó con Especializada en hélices de avión Y bombas hidráulicas Uy, buenito Ah, mira Como será Acá dice Avisos animados Un saludo grande Avisos animados Dice El sentido de la puntualidad Puntualidad inglesa Avisos En 1942 Resulta que el hijo De Cándido Contrajo artritis Reumatoide Y lo sometió A una hidroterapia Para un poquito Fachio Jenny Dice Soy Daniel A mandarle un beso A mi mami Que te está viendo Nos está viendo Bueno Un beso A tu mami Fachio Jenny Acá tenemos Comunicación directa Sí, sí, sí Y saludos Para todo el mundo Saludos Para toda la gente Que no lo ve Como les decía En 1942 El hijo de Cándido Contrajo artritis Reumatoide Y tuvo que ser Sometido a hidroterapia Para calmar esos dolores Se dio cuenta Que esa hidroterapia Le daba Le hacía bien Entonces Él tuvo la idea Como mecánico Que era De conectar una bomba De agua En la bañera De la casa Entonces así Nació el jacuzzi Entonces el primer modelo Era el J300 Que empezó a usarse En hospitales Y centros de rehabilitación Después Esto tuvo resultado Terapéuticamente hablando Sí, claro Ellos además Como les dijo Eran hélices Una hélice Inventaron al principio En 1915 Porque esto pasó En 1942 Pero antes Ellos eran Mecánicos Que eran muy Muy inteligentes Y más que tal Trabajaban para la agricultura En el terreno De la agricultura Bien, bien Bueno En las termas Hay también jacuzzi Claro En las termas De Boyju Y en las de Arapeya También Hay unos lugares En la cerrada En la piscina cerrada Donde hay jacuzzis De 36 y 38 grados Y que tienen Esos mismos chorros Que tú dices Este Que tú te pones En la parte Que tengas Dolida Vamos a decirlo Granita Relay Vamos a decirlo